Rick, ¿pero por qué iba el Imperio a...? Busquemos a mi padre. ¿Quién anda ahí? ¡Es el chico! ¡Atrápelo! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¿Por qué nos ataca el Imperio? Si somos aliados. ¡Acá está el Dominante! ¡Taylor! ¡Diablos! ¡Sus heridas son graves! Puedo salvarlo. ¡Sus excelencia! Tranquilo. Vas a estar bien. Yo los contendré. ¡Clyve! ¡Clyve! ¡Rosua! ¡Estás bien! ¡Taylor! ¡Estás herido! Viviré. Gracias a su excelencia. ¡Su excelencia! ¡Lord Murdoch! Rescata a su joven príncipe. Bien hecho, Sir Wade. Le debo una, soldado. Gracias. Su excelencia. Debemos irnos. Hay que huir por la puerta trasera. Que los vientos te guíen a Rosalith. Vayan a la Puerta Norte. Hay Chocobos en los establos. Padre, lleva a Joshua a un lugar seguro. ¡No! No pienso irme sin ti. Se supone que eres mi escudo, ¿recuerdas? Sí, lo sé. Por eso voy a contener al enemigo aquí, mientras tú escapas. Haré que nuestros hombres se reúnan en las puertas. Váyanse. Cumpliré con mi deber. Debes cumplir con el tuyo. Lo... Lo sé. Debes proteger a nuestro padre. Cuento contigo, Joshua. Lo sé. Lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Llegamos tarde. Están todos muertos. Maldita sea. Capitán. Mátenlos. Que no escape nadie. Como usted ordene, mi lord. No dejes que nos lance hechizos. Yo me ocuparé del resto. ¡Para siempre! ¡Para siempre! Próximo. ¿Estás bien? Estoy bien. Pero me preocupan mi padre y Joshua. Tenemos que volver. ¡Live! ¡Cuidado! ¿Me concedes esta pieza? Es un dracónido imperial. Y tú eres el escudo que fue bendecido por el Fénix. Eso no te salvará. ¡Eso no te salvará! ¡Ya! ¡Deja de moverte! ¡Buen intento! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Bajó la guardia! ¡Ahora, Clive! ¡Ataca! Te arrepentirás de eso, muchacho. ¡Bajó! ¡Bajó la guardia! ¡Bajó la guardia! ¡Bajó la guardia! ¡Bajó la guardia! ¡Ataquen! 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 ¿Está herido? Estoy bien. Así que enviaron a los Dracónidos. Escoria Imperial. ¿De verdad piensan invadirnos? Aún no. Había muy pocos de ellos. No vinieron a capturar el castillo. Vinieron a debilitarnos. Ya terminamos. Regresemos con mi padre. ¡Mi Lord! ¡Mire! Entregamos estos pañuelos ayer. En Rosalit. Si ya estaban infiltrados. ¿Y si hay otros? Mi padre y Yushu están en peligro. ¡Deprisa! ¡Llame a su Chocobo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a las llamas! Su excelencia, ¿están todos bien? Por ahora. Partimos a Rosalit para reunir a las tropas. Necesito que escoltes a Joshua hasta la capital. Súbete, Joshua. No. ¿Padre? Lo siento, su excelencia, pero eso no será posible. Serpientes traidoras. ¡No se acerquen! ¡Se los advierto! ¡Huye, Joshua! ¡Huye! ¡No! ¡No! ¡Traidores! ¡Su excelencia! ¡Ya! ¡Horra! Debes cumplir con el tuyo. Debes proteger a nuestro padre ¿El mía qué? Protegerlo ¡Lael! ¡Yo! Mundo contigo ¡Yushua! ¡Oh, mierda! ¡Mátalo! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡El Fenix! ¡El Fenix! ¡Goshua! ¡Lord burdo! ¡Excelencia! ¡Goshua! ¡Basta! ¡Perdó el control! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que salvarlo! ¡No, mi Lord! ¡Retroceda! ¡Clive! ¡Muchas gracias! ¡Salvaste mi vida! ¡Llévesela de aquí ahora! ¡Por favor! ¡Yoshua! ¿Estás sufriendo? ¡Ah! ¡Y ahora no! ¡Vamos! ¡Soy su escudo! ¡Cumple con tu deber! ¡Ah! ¡Sálvalo! ¡Mi Lord! ¡Qué demonios! ¿Un segundo Icon del Fuego? ¡Pero es imposible! ¡Qué demonios! ¡Qué... ¡Qué demonios! ¡Déjame! ¡Van! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¿Aléjate de mí? ¡Aléjate de mí! ¡Aigo! ¡Ey! ¡Dumasari! ¡Aigo! 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 ¡Jerlin! ¡Somisque de! ¿Qué es la Cámara Divina? ¡Están encomiendo todo! ¡No derribar el pestillo! ¡¿Cómo va el bruto dentro?! ¡Tengo que detenerlos! ¡Tengo que salvarlos! ¡Suscríbete al canal! Trece. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!